¡Suscríbete! ¿Hace cuánto no van a un baile como este? ¿Es 80? ¿Desde los 80? ¿Hace 20 años? No, yo no tanto, desde los 90 ¿Es 18? ¿De dónde van a un baile? ¿No te han visto? ¿No te han visto? ¿Estas en el baile como este? ¿Estas en el baile? ¿Estas en el baile como este... Stayin' alive He's the kind of guy who thinks he's smart He's the type that always looks the part He's so hard to make, he's so hard to take, honey Might never let him touch my heart There you say, ask me if I care Life is coming close to the wall I say, he's got to keep the touch I've ever seen I can't believe he's looking at it He's a dream He's a dream Good times These are the good times Leave your cares behind These are the good times Good times These are the good times Our new state of life These are the good times The good times En Zahlto85 Promosión 82 Yes And when you had me married you lost your good Yes Yes And now Now You'd come back You say The other 우� Hammer Yes Way to go So If you want to call Son Paul Siempre sonaba la canción y recordabas de ese chico que me gustaba. Septiembre ha llegado otra vez y yo no sé qué inventaré Se vuelve tu perfume en mi ser, la nostalgia del ayer Y estoy preso en este invierno, preguntando cómo y por qué. En septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía Cómo engaño a mi corazón si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.